El Dambu lo canto con Honduras Deseo una estrella y una figura Víctor aprendí la sabrosura Nunca he visto una joya tan pura Que eso es pa' que quede lo que yo dura Demasiado que es travestura Vivo rápido y no tengo cura Iré joven para la sepultura Que eso es pa' que quede lo que yo dura Demasiado que es travestura Vivo rápido y no tengo cura Iré joven para la sepultura Pongo rosas sobre Panamera Pongo palmas sobre el agua en Panamera Llevo camarón en la guantera Luego tome y ente loco en mi manera Flores de azules y que late Deseo mentira que me mate Flores de azules y que late Deseo mentira que me mate Con altura Con altura que esto es pa' que quede lo que yo dura Demasiado que es travestura Demasiado que es travestura Vivo rápido y no tengo cura Iré joven para la sepultura Aquela altura está fuerte en los vientos Pongo el cinturón y coge asiento Esto es todo lo que estoy por dentro El dinero nunca perder tiempo Flores de azules y que late Deseo mentira que me mate Flores de azules y que late Deseo mentira que me mate Con altura Con altura que esto es pa' que quede lo que yo dura Demasiado que es travestura Vivo rápido y no tengo cura Iré joven para la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo dura Demasiado que es travestura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Iré joven para la sepultura Con altura Con altura El demó lo canto con honduras Deseo mentira y una figura Héctor aprendí la sabrosura Nunca he visto una joya tan pura Con altura Con altura Con altura Flores de azules Lo que yo dura